¡Muy buenas a todos y chicas! Soy Nars y estamos en un nuevo capítulo de Luigi's Mansion chicos y bueno, continuamos donde dejamos en el directo anterior donde descubrimos chicos un montón de cosas en el cual liberamos al profesor ofesor de su cuadro, de su prisión ahí encerrado y también nos enseñó bastantes cosas donde una de ellas fue entregarle un maletín que había perdido en su habitación y que la gobernanta del hotel nos dio muchos problemas porque cogió ese maletín y se lo quería quedar al final capturamos a la gobernanta del hotel y recuperamos el maletín del profesor ofesor donde dentro tenía un artilugio en el cual chicos, era un líquido donde hacía una copia exacta de nosotros es decir, ahora podemos usar dos personajes, el gomo Luigi que es la sustancia verde que se convierte en nosotros es como si fuera un clon nuestro, donde el gomo Luigi puede atravesar las rejillas y los sitios donde Luigi no puede atravesar, por ejemplo, los barrotes, las alcantarillas, los barrotes lo puede atravesar todo donde Luigi en este caso no puede lo malo que tiene el gomo Luigi es que se disuelve en el agua así que no podemos utilizarlo en sitios de agua ya que se disuelve del agua y desaparece y ahí creo que voy a empezar toda la ruta, así que chicos, vamos a empezar lo del modo multijugador ya lo haremos en nuestro directo, hoy quiero entrar en la historia vale, como veis, como habéis visto al empezar el directo tengo mucho más dinero del que tenía antes de acabar el directo anterior es porque he ido por todas las habitaciones donde recorrimos el hotel en el directo anterior para ir cogiendo todo lo de las estanterías, las papeleras, las lámparas, todo he ido cogiendo todo para así tener dinero para conseguirlo porque siempre recordar que cuanto más dinero tengamos al final del juego consiguiremos una casa más grande que no sé si en este caso conseguiremos una casa o algo porque ya tenemos el hotel así que no sé, ya lo consigo por si acaso y antes de continuar al ir por las habitaciones donde fuimos en el directo anterior descubrí pasadijos secretos para conseguir diamantes o cofres así que hoy estamos en la planta, como estáis viendo y aquí tenemos unos cuantos secretos que he ido encontrando con más calma y primero estamos aquí en la habitación de... de malo chicos, vale, así también me he inspirado todo lo de las habitaciones como los colchones, todo, ¿veis? hago aquí, pum, ya que aparecen billetes, vale y todo, los cojines, todo, todo, ido a cada una de las habitaciones para inspirarlo todo y haciendo esto puedes describir un cofre chicos y vale, ¿cómo se consigue? pues muy fácil haciendo así, pum, y ahora pasando por la ventana así de fácil oh, monedas tomo ahí, tomo ahí vale, aquí tenemos el cofre de la habitación de Mario, chicos bueno, 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 tomo ahí vale, he conseguido una perla y ya tengo 12.000 vale, chicos, este era un cofre que hemos cogido, bueno, que hemos descubierto el segundo sitio hay que ir a la habitación de Peach de la princesa, que creo que es la de al lado si no me acuerdo mal a ver, tiene que ser, vale, aquí, de maletas rosas, perfecto y, vale, esto se va ¿veis que aquí hay como un trozo de papel? pues si utilizamos la luz de arcoiris aparece la puerta, chicos perfecto, no, esto hay que aspirarlo perfecto, ven aquí ven aquí ahí, perfecto, y se ha desplicado la puerta a la terraza, chicos lo que, ahora que ya es, no voy, no tengo ni idea de lo que vale, si le doy a la gárgula con esto, a ver vale, pues nada tengo que hacer algo, esto a ver no como lo expulso como lo expulso no a, mejor hay que regar, ah a ver, a ver oh uh, le he regado me, me da algo a ver, voy a regar todas a ver si me dan algo perfecto ha crecido, genial y, ¿podré regar el árbol? a ver el árbol no me deja, vale, vale y, ¿qué pasa si la sigo regando? vale, no me dejan a lo mejor esto lo tengo que ir haciendo regar, para a lo mejor que me, eh que cuando salga los pétalos de la flor a lo mejor me dan, eh más, más dinero o algo y aquí, a ver aquí, ah, vale por aquí puedo ir a la gárgula, genial venga, 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 venga por favor, dame el diamante lo quiero ¿cómo lo consigo? ah, vale vale, se consigue si tal cual perfecto solo nos falta un, un diamante, eh rectangular, chicos vale, por aquí no puedo ir vale, este es otro sitio vale, el siguiente es el cuadro de la fachada de la parte derecha, chicos ¿os acordáis que había una fachada donde había un cofre y no podía pasar? pues vale es muy fácil de conseguir ese y que en su momento no se, bueno creo que no tenía la luz arco iris en su momento así que ahora sí la tenemos y podemos hacer al cofre ahora veréis de cual os digo ah, vale aquí otra cosa, chicos ah, bueno los carteles también los voy quitando y hay billetes, vale si quitáis los los carteles vale, aquí sepáis lo que encontramos en su momento y también aquí encontré un sitio oculto que ahora os voy a enseñar que era a ver aquí a ver vale, aquí era aquí, ¿no? a ver vale, no, perdón aquí no era ¿dónde está el agujerito? no, 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 no eran sitios de estos ahí está ¿veis que aquí sale el papel? pues aquí hay que tirar y aquí encontré un montón de lingotes y billetes, ¿vale? por eso también tengo tengo una cantidad exagerada de un directo a otro creo que en el anterior tenía 3.000 y ahora tengo unos 12.000 así que va a ser una burlada y de por todas todas las habitaciones absorbiéndolo todo ah, y aquí también, chicos el cartel este a ver ahí perfecto ya encontráis más billetes y ahora ya sabéis un montón de sitios ocultos chicos vale, pues ahora vamos aquí a salir por la ventana vale, a ver por aquí aquí está perfecto por aquí, chicos se sale y os acordáis que había un cofre pues cuidado, Luigi cuidado ahí se me gusta vale, pues vamos por aquí con mucho cuidado de no caernos vale, vale no me iréis abajo, Luigi y aquí es muy fácil hay que utilizar la luz de arcoiris y perfecto vale, eso lo absorbo y ya está, chicos aquí tenemos el cofre no, no, que se van a caer se van a caer no os caéis ninguno, eh no ah, perfecto me ha absorbido vale, pues aquí la planta 5 a ver que lo tengo todo apuntado vale con la gárgola pues vale todo lo que os quería enseñar de la planta 5 era esto, chicos y ahora nos dirigimos al garaje que el garaje hay sitios donde puede pasar Gomi, Gomi, Luigi y que oh ah, sí, sí también, no sé eh eh estaban andando estaban andando por el hotel y de repente aparecieron oh perdón que me sale eh de repente aparecieron un montón de fantasmas no sé por qué y no hice nada, eh no he hecho nada estaban andando por las habitaciones donde había ido con vosotros en el directo y de repente empezaron a salir fantasmas y no active nada lo juro vale, vamos a ver el azotaro donde también nos enseñaré otro sitio escondido que no lo hicimos en su momento dejamos y esto vale este lo descubrí eh tirando una máquina de refresco chicos con la mentosa vale vale con esta de aquí vale cuando veas una máquina de esta de refresco donde hay que utilizar la linterna le dais la mentosa la tiráis para vosotros y ahí descubriréis un pasadizo mejor o nada bueno yo tuve suerte y lo descubrí y aquí está chicos vale hacéis esto vale a punto ahí ven para acá hacéis esto pum y ahora aquí tendréis un pasadizo secreto donde habrá un cuadro y muchos muchos billetes aquí hay un cuadro donde había dinero vale también encontraréis creo que una rata de oro o una raña no me acuerdo vale así eso si veis una una rata de oro un pajero de oro un murciélago de oro cogerlos porque están bastante dinero vale a mí se me ha escapado dos en el directo anterior así que no puedo hacer nada vale y aquí chicos con el gomiluisi hay que ir por aquí porque aquí hay una rejilla donde él puede pasar aquí vale hacéis así a ver ahí perfecto tiráis vale y aquí le dais pero aquí ya a pasar y aquí ya no tengo ni idea de lo que hay donde va donde va uno 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 oh lingotes ah ya está vale pues ya está vale tú te vienes no como era aquí vale perfecto vale a ver que me falta que me falta es verdad verdad creo que aquí me faltaba un sitio creo que aquí se podía coger un diamante y ahora gracias a algo mi luis y lo podemos coger a ver tira por aquí genial vamos entra aquí vale genial creo que aquí era aquí era donde no había un diamante que no podíamos cogerlo en su momento que era este de aquí ves que hay unas rejillas pues vamos utilizamos algo mi luis y por abajo ahora así va tú te vayas conmigo vale ahí está la lincha perfecto todo para adentro y el diamante chicos ahí está y también nos falta solo un un diamante cuadrado vale ah no esperen aquí dos veces y ahora para adentro lo mismo y así ah también tenemos que ir al hall chicos donde ahí hay dos diamantes más que uno lo descubrí por casualidad y otro lo vimos en su momento que estaba atrapado en una planta pero que no tenía no tenía la ventoja para bueno no tenía la aspiradora para conseguirlo así que vámonos corriendo aquí está la puerta y creo que podemos ir al hall desde el sótano desde las escaleras que hay aquí a la derecha si no me acuerdo si si me acuerdo bien claro era creo que era solo subirlas y estamos en la planta uno si no me equivoco vale esto y me encanta absorberlo todo y creo que aparejemos directamente donde está el diamante genial aquí aquí está el diamante que os decía vale hacemos esto hacemos esto y uy espera no no lo he cogido a ver voy a coger esto aquí está y va mi diamante vale el corazón y ya está segundo diamante chicos y aquí también encontré otro que os lo he dicho antes que es este de aquí vale hacéis esto a ver ahí absorbemos vamos y esto gira esto ha girado y se abre el cuadro y ya está chicos deje diamante de estos vamos vamos y chicos otro secreto mal madre mía aquí os estoy explicando todos los secretos que he ido encontrando vale vamos por aquí a la izquierda chicos y veis que la alfombra está como medio levantada pues hacemos el ataque el ataque es el aire ahí y a la trampilla que encontramos así que como el Luis te toca a ti y este será para el diamante este supongo vale a ver como lo hago ah ahí está genial pues muchas gracias chicos vale y aquí habrá algo más por aquí vale no parece nada nada más así que chicos a por el diamante vámonos por aquí por aquí y aquí hemos conseguido de repente aquí ya tres diamantes de golpe en esta sala solo en el hall madre mía tú vale para acá diamante ah vale tengo que coger y eso me faltan ya dos diamantes de esta fila genial chicos ah bueno también rompí todos los los carteres que me dieron bastante bastante dinero creo que si lo rompes dos veces creo que ya no te harán más dinero así que vamos no chicos a la parte por aquí no he vuelto a entrar así que a ver que pasa chicos vale creo que aquí me faltaba por descubrir algo creo vámonos tú 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 vale a ver aquí era esto a ver a ver ah no perdón 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 pensaba que podía ir con el comerluisi pero me he equivocado vamos a ir a la parte esta de aquí os acordáis que fuimos a la parte derecha de aquí de la entrada grande donde había un cartel molestando pues bueno vamos aquí vale chicos aquí estaba donde fuimos que estaba aquí la sala del billar y aquí estaban los baños donde nos apareció una paloma dorada para que no la conseguimos chicos y bueno aquí nos quedamos y creo que me vuelvo a salir a ver creo que no si hago esto a ver vale pues los animales dorados como veis no vuelven a salir así que pillarnos cuando cuando salgan a la primera así que ya está chicos nos quedamos aquí así que vamos a continuar y a ir al restaurante a la cocina no sé lo que es vale esto era algo una luz se está encendiendo ah vale hay que hacerlo con los dos vale perfecto pues a ver a ti te dejo ahí y ahora aquí vamos un dos tres genial un diamante genial pues aquí también nos faltan dos hoy estamos construyendo un montón de diamantes así me encanta esto vale como me gracias ya así chicos a la cocina o restaurante no sé lo que es esto vale esto es una nueva chicos vale esto el cartel no me frío y ahora pues muchas gracias un palito para mi todo para mi uy un billete que no se me escape vale todo todo vamos ese dinero perfecto vale si parece que hay muchas oh 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 vale secreto con el gomiluisi chicos no esto no quería esa de aquí genial es que hay que aspirarlo todo eh y solamente la fruta también se pueda a ver parece que la fruta esconde algo pero no puedo absorberla ah vale nada oh un lingote oh otro lingote vale oh la bolsa de dinero genial bueno genial vale pues no hace falta que se va con el gomiluisi arriba porque veis la tubería esta me llevaría hasta ahí arriba por si acaso vamos a comprobarlo vale gomiluisi vamos vale pues si va aquí arriba y era para la bolsa de dinero pero lo hemos conseguido desde abajo así que no hace falta que nos ayude el marco mi luisi vale uy para nada ah vale el restaurante vale nada más por aquí uh este es el humo de que están regimitas eh los baguettes y los croissants vale que pase el truco toda la comida uh langosta mmm uy que rica aquí tenemos un pastel y aquí hay ratas eh a ver vale para todo un momento bueno ahí venga 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 vamos va a parecer que las ratas no se molestan aunque le absorba todo la comida vale me extraño que no esconda nada el restaurante este no me he colocado mmm pues nada el restaurante no esconde nada uh se está quemando algo en la cojina por dios esos fogones apagarlos venga 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 esos fogones por dios apagalos que se va a quemar el hotel apagalos genial a todo lo todo venga 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 hay algo que brilla que está brillando ahí que es eso a esta es una botella de dinero creo a ver tira madre mía tu toda la comida toda la comida para mi venga 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 creo que este es un lingote oh si a ver dos monedas vale vale esto fuera esto se puede abrir el horno a ver que hay ventana un pollo a ver que quiere pollo a ver donde lo tiro uy el pollo se tiene que tirar a algún sitio vale a ver si abro la nevera y puedo poner el pollo ahí uy el reloj a ver vale vale tengo que esperar todo el humo negro en serio lo dudo mucho pero bueno vale voy a abrir la nevera y a ver que pasa seguramente se podrá abrir vale aquí ven para acá ahí está perfecto no quita vale no esconde nada raro oh si que esconde madre mía tu cuanto dinero vale eso de ahí no puedo cogerlo la bota vale a ver segunda puerta de la nevera ven para acá oh este es el pollo este vale a fuego ahora no lo llevo el pollo que es esto es un pescado esto vale yo entiendo que es un pescado toma toma el pollo el pollo el pollo el pollo comete el pollo para ti yo no lo quiero vale no pasa nada oh un trozo de esto no es un diamante ay pero el fuego está apagado tú como hago para que se vuelva a vender oh espera pero a lo mejor en el horno lo puedo poner a ver si lo pongo en el horno que pasa vamos pues no ahí está perfecto vamos ahí está y que pasa si pongo el pollo a ver a ver tengo curiosidad porque a lo mejor el pollo hay que calentarlo a ver donde está ese pollo asado genial aquí está a ver pollito te voy a dejar un poco chamuscado genial una perla y un corazón enorme vale y me extraña que el reloj este no puede hacer nada con él vale pues no pues en la cocina no hay nada más vale oh si que hay rejillas vale esto uy que va me atacó oh espera 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 si se lo usa a ella el pescado voy a girar vamos a dejarlo vivo primero toma ah pues no pues no había que hacer nada con el pescado vale pues ahora vamos con el gomiluisi aquí a la rejilla que hemos visto no 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 me he equivocado vale pues agua no que hay agua aquí me he equivocado aquí sal y a ver que pasa si hay agua aquí ah no eso no puedo ah vale 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 pues no pensaba que podía ir por ahí con el gomiluisi pero no me deja vale pues yo aumento nada no no hay nada que hacer en la cocina así que chicos a ver que hay en el restaurante vale pero es que hay humo no sé no sé no sé aquí de un tono no hay que hacer nada nada vamos a otra habitación chicos de un momento ya hemos conseguido otro diamante así que genial vale pues ahora vamos a la planta número 3 así que chicos let's go vamos a coger el ascensor chicos uy está sonando algo muy raro y no me gusta un pelo vale subimos vale déjame ahora planta número 3 que es el botón que conseguimos de la gobernanza vale así subimos subimos vale un momento vale pues ya está chicos wow que pasa está súper cagado Luigi uy vale se ha cagado un poco oh que es esto oh no ah será una planta de compra chicos hay una bolsa aquí a lo mejor eso es una es una plata de tiendas si mira ropa peluquería un diamante una cafetería y algo de recuerdos oh que guapo vale esto te puedo no puedo absorber el cartel vale la cafetería está por la izquierda pero aquí hay una tienda que está ah vale son los baños a ver a ver lo puedo absorber esto vale no eso no puedo absorber pero puedo entrar por el baño de hombres genial hello oh uh yuyuyo y algo que brilla ahí eh va a ver no no nosotros no picamos y nosotros vamos a lo bruto chicos uy no eso no quería aquí vale a ver hazlo bien ahí está tú ven para acá perfecto uy hola uy era un fantasma de mentira vale segunda puerta que está brillando que no sé por qué una llave vale pues no tengo ni idea para qué será esta llave pero se está fijando que en el cristal hay una alcantarilla que a lo mejor hay que hacer esto ah ahí está fijaos siempre en los cristales porque ellos siempre indican lo que hay en la sala vale así que a ver gomiluisi por favor no gomiluisi aquí estás ahora abajo muchas arañas eh ese no me gusta no me gusta si porque me dan dinero vamos no coge los billetes coge los billetes que son muy importantes vale por aquí vale a tu ole a tu los billetes vale uh aquí en la tubería vale dinerito no sé si las arañas pueden pueden matar algo gomiluisi uh y limote pues muchas gracias y así ahí no hace nada por qué ah vale no no me he equivocado me he equivocado me equivoco siempre uy un poco aquí no pues vale como lo hago oh Johnny muchas gracias por seguirme estamos aquí con Luigi Mansion que hace una media hora que he empezado así que vamos a ir estamos ahora justamente en la planta número número tres que parece como una especie de de planta de tiendas pero aquí no me deja no sé por qué ah vale ah vale era al revés ahora con mi Luigi puedo pasar por aquí genial vale se va todo el agua y ahora lo traigo aquí perfecto le hago aquí la ventosa para que pueda pasar uy vale ahí perfecto absorbe y vamos Luigi hacia atrás hacia atrás uy vale vale pues me he equivocado de sitio a ver hay que darle aquí en el centro justo vale ahora perfecto hago mi Luigi por favor cógeme ese diamante tan suculento hoy aquí vamos ahí está chicos creo que es el primero que tengo de forma de lágrima sí perfecto primero vale a ver si esconde algo esto no por ese secador de aquí cuidado con ese secador vale no es condenar el secador pero esta esta sí esto sí eh a ver alá toma los lingotes madre mía tú vale a ver este cuadro esconde algo vale no el baño creo que no puedo hacer nada con el baile así que puedo toma 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 venga 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 vale y este baño estaría atascado así que vale este baño no y esto el jabón hace algo vale pues no pues ya están los baños vale esto de aquí el secador vale esto no así que bueno desde el baño ya lo hemos descubierto todo lo que tenemos que descubrir y hemos conseguido perfecto hemos conseguido un diamante ah vale aquí vamos moneditas y a ver si llaman vale oh hola vale no responde nadie y el a ver que pasa si hago esto de aquí a ver pues nada pues nada la parte de la derecha está todo descubierto chicos ahora si a la izquierda ir a las tiendas a ver si ojalá se pudiera cambiar de ropa ah vale la llave era para esto vale 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 ojalá se pueda comprar ropa me encantaría wow así me gusta ábrete el sésamo perfecto bueno 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 ay que se ha mareado el pobrecito vale a ver primera tienda cerrada Luis por Dios no te asustes oh el vigilante tú uy tiene ahí una una de estos de la mejor también es un cagado el fantasma bueno 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 no tenemos aquí super agente de policía tú un fantasma que está asustado a quien lo diría esto una rata vale una llave diamante tú no 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 sé quién está más asustado si Luis o el o el vigilante este vale aquí no me da nada parece que todas las cienas están cerradas pues yo pensaba que pues podía entrar a las tiendas eh a mejor si hago esto a ver ah pues no, no me dejan vale esta es pero favor a ver vale no puedo hacer nada y no puedo pero el cristal ya está o si hago esto a ver no pues tampoco y eso supongo que tampoco podrá entrar oh Luchi has visto el guarda de seguridad tenía un botón de lanzador si lo he visto lo he visto vale ah vale no puedo me parece que se ha ido a la oficina de seguridad vea por él venga a eso voy no tengo el profesor vale subió por aquí perfecto ah mejor en su oficina tiene todo el control de las tiendas uy esa tetera es que hay que utilizar la linterna va aquí está todo cerrado pero me lo llevo todo tú ala tomo a mí venga 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 que no se dirige todo fresco perfecto oh eso que es aquí que pasa si que hago esto vale parece parece unas escaleras de emergencia pero que está cerrado el compartimento así que vale solamente más adelante lo haremos vale si lo he visto lo he visto lo he visto madre mía que cerradito se pone a ver que el profesor vale esto es la tienda de regalos y que está cerrado eh vale perfecto ah mira puedo mirar que está haciendo uy no sé por qué pensaba que se le iba que se le iba a comer eh una caja fuerte monedas perfecto ahí hay como un almacén de cosas vale las cámaras tú hay un coche de policía de juguete tú me encanta tú la oficina y la llave vale que esta llave no sé para qué es el tampoco tiene ni idea para qué es y vale vamos a usar esto para que me den una moneda en serio a ver a ver que esconde esta máquina de aquí vamos no ha ruido vale pues escondía un tomate coger 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 esa chucha vale no esconde nada no vale pues la llave que habíamos conseguido será para esto supongo aunque tiene forma de rom ah vale vale ya dejé yo que esta tiene forma de estrella la cerradura vale una llave diamante tú y que yo sepa no he visto ninguna cerradura en forma de diamante la verdad no sé si alguna de estas las podría abrir alguna de estas rejas vale que no me dejas ah mana esta tiene forma de rombo vale vale me tengo que fijar en las columnas será la joyería aquí está la joyería perfecto ahí está perfecto vale y como abro esto ya como lo abro y esto hola si tiene rombo pero que como lo abro no no puedo abrirlo no que no me dejas nada no mira la cerradura está ahí ah mira ves que la caja tiene una cerradura espero que como lo hice ah vale es verdad como luís es verdad no te olvides que podría pasar por sitios estrechos es verdad tú no me acordaba ah vale se atragó la llave ¿podrá pasar por aquí? ah vale también puedo pasar por aquí yo solo pensaba que podría pasar por barrotes uy 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 que suculento es esto a ver uy no puedo romper las cosas vale pero esta maleta creo que sí que puede así que a ver ven para ay yo quería romper el cristal este vamos a ver si pongo aquí la maleta ahí está rompe el cristal oh genial lo he roto toma 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 pero quería romper ese cristal de ahí a ver si lo hago bien ahora por ahí genial ahora ven para acá absorbe 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 no vale ven para acá ven para acá ven vale para aquí vale genial ahora me pongo aquí delante genial ahora absorbe y al cristal uy por un poco pensaba que le daba vale por aquí vamos ahora te pones aquí absorbo tiro para atrás para atrás un poquito un poquito más un poquito más y ¿qué dices? ¿no la ha roto? ¿qué me estás contando? ¿qué pasa si hago? no me he equivocado me he equivocado lo siento vale pues no vale tomo todo vamos no joven por aquí atrás ahora gira 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 ahora ahí está este botón diamante de lágrima me ha costado este y aquí como veis en el escaparate este hay una perla que ahora la voy a coger pero antes todo lo corro y se ha murido desde ahí vamos una, dos tres y a ver un momento porque me ha aparecido aquí algo ¿veis que aquí hay una cosa? no a ver gomorushi por dios ahí uy me ha aparecido que que podía descubrir algo con esto vale pero no pero antes a esta de aquí vamos ahí está el caparate genial ha jugado todos los rojos que sea la perla esa la voy a atracar en toda la joyería no no me llaman a mi la robozolo tú vale ahora por aquí vamos un poquito más un poquito un poquito y vale aquí toma vale tú armarlo todo venga 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 que no escapé una la isa esta anterior no tiene nada así que ahora aquí a la caja ¿cuánto dinero habrá aquí dentro tú? nada ay no hay dinero como que toma toma ah claro como eso uno un lují de copia no se asusta eh esa lleva una toques esa es mi llave esa llave es mía devuélvela que me la devuelvas asqueroso maldito fantasma no uy pensaba que 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 lo pillaba los dos eh pero tú no te escapa vale todas las monedas todas las monedas no que quiero esas monedas genial aquí está la llave de corazón toda la moneda todas las monedas y así la llave ah vale la llave no la puedo aspirar eh ojo y me extraña que no haya nada en la caja esta eh va a ver si me destransformo ah si me destransformo la llave se queda vale 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 bueno mira más cosas que aprendemos vale la llave y creo que la llave corazón era para la parte de de no de abajo creo vale como lisa y ahora le da yo corazón genial vale hay que ir para como llego yo aquí a ver no joder me equivoco de botón lo siento mucho quiero usar esto a ver ah pues no puede pasar por aquí eh vale vale ahí tenemos la pica ah el corazón aquí al lado vale que no está en la tienda de ropa vale genial vale como lisa pondrá llave y para adentrar a romper vitrinas uy vale nada por aquí ese maniquí uy por aquí parece que hay algo eh un cristal a ver no puedo hacer nada aquí jopé tú me equivoco lo siento veis que aquí hay como algo no sé a ver uy el maniquí de maniquí maniquí he visto he visto el redondo a ver apunta bien apunta al maniquí por dios ahí está ahí oh perfecto ya decía yo chicos que había un pasaje oculto aquí y otro diamante de luna ven para acá a petón ahí está vale lo hemos conseguido en este directo un montón de diamantes me encanta a ver si esconde algo esta habitación no parece así que a ver que hay en el cofre chicos bueno 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 venga 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 toma mi toma mi vamos a la parte abajo bueno chicos estamos forradis ahora eh vale este maniquí también oculta algo a ver uy madre mía tú vale la ropa comienza a absorberlo todo bueno bueno esto que es oh te has visto aquí ahí está lo siento señora lo siento lo siento mucho vale esto va aquí vale oh un de esto ven para acá ahí está perfecto da igual el fantasma he podido absorber el batman bombo el jerago como queráis llamarle yo lo llamo ya batman como por la película no 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 atrás para atrás mucho para atrás ahí está y lo siento mucho por molestarle molestarla perdón y ahora perfecto vale billetes y aquí solamente esconderán algo aquí atrás estoy segurísimo a ver nada ahora vamos me quedan dos vestidos ahora un vestido y oh ya decía yo toma billetes vale aquí no esconden nada no pues vaya me has desplacionado eh oh el cristal si que le esconde algo no no quiero que listar el de esto el de esto no apunta por dios al de esto no no quiero esto otra vez vale el pero el maniquí si que esconde algo eh a ver cuesta mucha puntaria a veces con el con el de esto la aspiradora vale no esconde nada este y este a ver muy sospechoso oh ese se esconde algo dinero y todo toma vale y aquí os fijáis que hay esto ahí está madre mía tú oh donde vas bueno bueno se está recorriendo toda la tienda oh toma dinero madre mía cógelo Luis perfecto ya así vamos a la caja registradora chicos a ver que cual es la llave siguiente vale yo digo que está la de picas que es la que está arriba del todo que es la de souvenirs ahí está hoy se ha atascado un secretito ahí está bueno 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 qué es esto es la caja de los tesoros es la es la sala de tío gilito venga 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 no eso es mío no no dejad mi dinero oye tú oh ahí perfecto mira aquí no a ver si los cojo todos no ven va acá vamos ahí está moño ¿a cuánto estoy cogiendo golpe tú? ala para aquí genial tú y vale las llaves las puedo coger si las toco ah no puedo no puedo joder tú aquí estaremos un buen rato eh venga 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 ah no venga 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 va a ser la caja fuerte no madre mía no me lo creo vale genial a ver si hago esto vale ahí hay un cofre el ah el cofre no pues no había nada el cofre a cogerlo todo vale el regalo ese vale y aquí a ver que esconde este armario ahí vale no no si hago ah vale no puedo vale y el maniquí ese no joder me equivoco lo siento el maniquí este cuidadito que aquí hay otra hay otra de esto ah ves que aquí hay como una especie de de mango que pasa si hago vale ves que hay como una especie de de esto de mango de puerta pues creo que esto se puede abrir pero no tengo ni idea de como quitar las alfombras bueno da igual ya lo descubriré así que no os preocupéis y ahora si la sala de los souvenirs chicos wow ya como lo hice muchas gracias por todo pero me gusta mucho porque estamos descubriendo todos los secretos de cada sala vale esta nos falta solo la de arriba y la de abajo y ya estaremos chicos uff ya por ese guardia asqueroso vale por aquí como lo hice por favor uff que ha pasado que que ha pasado tú con las sillas uff mira tú vale podrá pasar esto uff si que puede uff se puede con todo vale esos lingotes eso y todo uff me encanta la tetera esta del del de bu uff me encanta todo esto me encantaría tenerlo todas estas figuritas vale a ver la tetera que pasa que pasa si no he hecho nada aun ha desaparecido vale vale todo sube para mi lo quiero todo 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 vamos esa tetera vamos al suelo todas esas gafas también que pasa que pasa que pasa ven para acá ratitas ven una vez dorada ven para acá tres doradas vamos hay otra que estaba por aquí ahí está perfecto bueno si si lo suelo ya lo sé lo sé estoy cogiendo todo el dinero ay mira tú cuántos habrá más de descubrir que sí que sí que sí que no sé una araña que no sea vamos a esa maleta tú me estás llamando vamos perfecto tú wow cuánto me escondía en la mochila tú uy aquí solamente habrá otra cosa ah pues no son los postales vale nada por aquí por aquí libros 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 flores y aquí seguro que hay algo ahí ya decía yo vale nevera oh oh no 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 ahí está ven para acá ven para acá no te escapes no te escapes asqueroso vale falta solo una aspirada ahí está el gol nacional chicos para atrás para atrás como Luis perdón ahí está todo para mí oh vale está la desbloqueada es como el Luis y Manción que si liberamos a una sala de todos los fantasmas se 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 encendían las luces vale aquí falta un montón de monedas y a ver que nos da esta tetera chicos bueno cafetera perdón venga venga madre mía tú moneditas por aquí vamos listo a ver oh billetes genial vale a ver este cofre perdón el cajón uy que se mueve el licote y a ver si aquí esconde algo esto nada 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 vamos a coger todos los productos genial y a ver esto que pasa billetes madre mía tú ya chicos aquí a por la caja aquí vale para adentro hombre vamos la última no no te escapas ahí está perfecto oh yeah vale pues ya tenemos la última llave chicos perfecto dámela sin problemas por favor ahí está vale dejadme qué pasa son plateadas eh uy esas gafas me gustan eh no la llave a mí no me va a hacer eso por la espalda eh ah no es verdad qué pasa si hago esto ay las gafas las he quitado ahí está tus gafas ya no te van a servir vale para atrás para atrás para atrás las gafas no las cojas caca caca viento ahí está vení para acá venir venir vale los pequeños solamente me molestaran vamos uy la gafas se te han ido eh lo siento mucho para atrás para atrás para atrás ahí y toma y toma y toma ahí está vale pues otra sala desbloqueada chicos genial claro luisis ya estoy la última sala de abajo que es la joyería que solamente ahí que pasa vale pues normalmente se empiezan a mover oh ese ha sido el de seguridad que se ha reído pues ahora nos falta la joyería que seguramente habrá algún diamante no peluquería no sé la joyería ya hemos ido perdón vale será esto mejor vale si 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 vale esto vale como luisis por favor ayúdame y ahí no un poquito más ahí está tijeras abrilos ah no no se abren tijeras ahí está ajá perfecto vamos uy tijeras abuladoras eh ese no me gusta esas tijeras vale con cuidado ah vale puedo abrir los cajones oh billetes muchas gracias a ver que secreto encontramos aquí ya tengo mucha curiosidad me encantan los cuadros de los bigotes eh vale el cartel no escondía nada aquí está esto que si os fijáis había una sombra encima de la mesa genial vale uy aquí uy arañas 80 arañas aquí vale vení pa' aquí guapetonas y todos los billetes para aquí y no esconde ningún secreto esto en serio me extraña mucho pues vaya me he quedado con la gana de saber si escondía algún secreto esta sala y por los cristales no veo nada de una rejilla o algo vale no pasa nada ¿no? si hago las dos no no pasa absolutamente nada y si hago no esto a ver no no pasa nada así que chicos última llave pero antes a ver que pasa si hago esto vale nada y si absorbo esto de aquí arriba nada pero ahí como una especie de rejilla ahí no esto no a ver si hago esto aquí nada si hago esto con el mueble vale nada bueno vale chicos pensaba que aquí había otro secreto pero la única sala que no hay secreto pues vaya me he quedado con las ganas y ah vale nos hará la llave estrella pues muchas gracias por la llave oh vale no aparece nada vale estamos tranquilitos me da una rabia que no haya nada en esta sala no 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 Luigi allá me coge la Luigi cógela y un fantasma que sabe la debilidad pues eso cuidado porque si me van a saber mis debilidades puede ser un problema que pasa vaya tú se estropea todo en este hotel con cuidado con cuidado que pasa no corre 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 no no corre 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 venga Luigi no se ha caído vaya vaya y no puedo pasar por el medio what what oh parece grande este es un patrón más cuadrado hey te pone la que se vale pues ala pues ven para abajo ala tú te la tú te la uy si no no puedo no puedo absorberlo a ver toma vamos a hacer los dos vamos un absorbe y el otro con la luz perfecto vamos ahí está perfecto esa estrategia me encanta tú ahí está no va a poder atacar me encanta tú muy despacio muy despacio luz y toma me encanta la cara que le queda vale luz y ahí está vamos a absorber los dos no absorbe Luigi vamos luz vamos vale no absorbe absorbe voy a dar de un truquillo infalible para que puedas suscinar a estos grandotes con facilidad vamos vale si el consejo que deslumbras corriendo a esta bombilla vale para que te de tiempo pues es lo que estaba haciendo asqueroso me cago con todo vale ven para acá vamos Luigi prepárate no esa estrategia ya me va bien va a ir por pesar y me molesta no que tal no hagas eso que me hace mucho daño luz perfecto aspira aspira como Luis vamos que lo estamos haciendo perfecto ya me tiene que dar una buena recompensa eh no cuidado como Luis vamos vamos que le queda un poquito vamos 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 10 8 7 6 5 4 3 2 1 no perfecto perfecto madre mía que que equipo me encanta ok ok como si no me se pasao nada el fantasma este era duro jupi espero no encontrarme muchos de estos porque tardaría la vida ah vale aquí hay una llave vale como Lucia ni me había dado cuenta de esto ah espera no puedo pasar esta Lucia en medio a ver vale por aquí puedo pasar oh perfecto una rejilla pues ahora voy a mirar en el otro lado a ver si había algo que ya sabía yo que en esta sala había algo chicos vale perfecto y por aquí oh escaleras perfecto oh cofre bueno bueno ah vaya oh vale una perla eso es lo que me da también bastante dinero vale no parece que haya nada más por aquí escondido a ver nada nada esta bombilla no puedo hacer nada pues dala pues Messi muchas gracias y en este lado habrá algo porque no la verdad es que no me he fijado vale por aquí pero a ver ahi esta vale vale perfecto uy aqui hay agua pero eso no puedo pasar como el Luis eh uy bueno que es esto donde estoy uff soy la parte de arriba uff que guapo vale y aqui que hay a ver por aqui puedo continuar uy un cofre madre mia perfecto otro diamante perfecto pues de diamantes lágrima nos falta solo dos y hemos conseguido todos en este en este directo este directo es el directo de los diamantes pues de casualidad que hemos encontrado este pasillo que si no ni lo hubiese visto vale por aqui vamos que hay que ir a por el guarda de seguridad es asqueroso por aqui por aqui no por aqui Luigi perdón y ahora si tenemos la llave para enfrentarnos al guardia abrete y guarda tengo una cosita para ti esta mas asustado el policía de mi que el Luigi de el yo creo se pone sus gafas de oratio y ahora que hace no se le pincha uy una pistola wow una pistola de agua wow me encanta tu vamos ah vale me pongo aqui para que no me de la caja fuerte y como Luigi es lo tuyo ah vale no puedo no puedo hacerle daño ahi esta uy me ha hecho daño ven para aca asqueroso ahi esta ah aplastado que raro yo le habia hecho la luz ah no perdon pero me he equivocado lo siento vale que pasa si hago esto y hago esto desde aqui vale vale me tira agua oh que pasa si hago esto no 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 puedo hacer nada aqui en la de esto vale pues ahi no me dejes hacer nada asi que a ver como Luigi a ver como lo derrotamos vamos no creo que la hagan nada con esta luz no 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 ah vale es que tiene las gafas tu no me acordaba ven para ahi esta perfecto que no me acordaba de las luces ahi de las gafas vale toma 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 perfecto uy que va a venir con las gafas otra vez patitos 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 ¿dónde estas? ahi oh de gafas de estrella toma no paga eso no no lo hice ay como Luigi por dios ¿cuanta vida tiene por cierto? ah solo tengo 25 de vida eh pensaba que tenia como Luigi normal 100 eh no ven para aca ven para aca no se le ha puesto no perfecto me ha dado ah que asqueroso me da antes de que le tiran a linterna vale como Luigi no se gira no no ahi esta ahi no me has dado eh has fallado vamos ahi esta y toma leche y toma y toma toma vamos no cuidado que eh se ha desvalado tu ah vamos a ir absorbiendo cosas y te hombre vamos ven para que ya te queda solo un golpe vamos vamos ahi esta y absorbido ay no cabe no cabe vamos ahi esta bueno bueno y aqui tenemos el boton ahi esta vamos a absorber todo por si acaso hay algun secreto en esta habitacion que solo que hay algun eh vamos ven para aca todo ha hecho unido vale vale aqui no parece que haya nada vale aqui hay un registro cada ojo lo puedo leer ah no me deja ah no me deja y si hago esto vale no parece que haya nada en esta habitacion secreto uh la de esto la aspiro ah no me deja aspirarla vale y aqui no hay nada quita no no parece que nada asi que vamos a conseguir el boton chicos perfecto ahi esta dormido ahi me encanta el boton para adentro y ala me extraña que no haya aqui nada ahi esta el boton vale vamos a aspirar todo esto vamos vale esta anterior no esconde nada pero esta caja fuerte estoy seguro que esconde algo asi que a ver la ventosa uy me quemo ventosa y ala esta y vamos a ver que esconde uy madre mia uy ese lingote y ya esta no se puede tirar para atras la de esto la caja fuerte a ver me deja vamos ay no me de que pasa que pasa que pasa que pasa no ven para aca ah solo me deja apuntar por una banda vale si hago esto a ver ah pues no puedo hacer nada y con el escritorio no con el escritorio no me deja hacer nada no la maquina de escribir tampoco y esto oh ah si que puedo vale estas son todas las de esto pero no me deja hacer nada mas aqui asi que vale y por ahi a ver yo creo que el coche de policia ese vale ya esta todo esta todo no hay ningun segreto mas por lo que estoy viendo vale aqui no aqui perdon la luz esta no a ver no hay nada 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 pues tengo un segreto asi que chicos aqui dejare el directo y ya sabéis que si os ha gustado mi contenido podeis seguirme o suscribiros al canal que se me apoya un monton y tambien podeis seguirme en mis redes sociales que encontrais aqui debajo en la descripcion y bueno espero que os haya gustado y que hayas disfrutado del contenido que es muy importante para mi y no olvidéis activar la campanita que esta al lado para saber cuando hago directo y bueno chicos nos vemos en el proximo video o directo asi que gracias y nos vemos adios y y y Gracias por ver el video.